Unen sus voces con talento, estilo y calidad para brindar un solo sentimiento Homero Mendoza y Verónica Soto para todo el Perú Vida de mi vida porque me haces sufrir Vida de mi vida porque me haces llorar De tanto amarte me voy consumiendo De tanto amarte me voy acabando Noches muy felices los dos hemos vivido Noches muy felices los dos hemos pasado Ahora me abandonas por ser yo muy pobre Ahora me abandonas por ser interesada Con la alegría y el cariño Homero Mendoza y Verónica Soto Ahora sí Vida de mi vida porque me haces sufrir Vida de mi vida porque me haces llorar De tanto amarte me voy consumiendo De tanto amarte me voy acabando Noches muy felices los dos hemos vivido Noches muy felices los dos hemos pasado Ahora me abandonas por ser interesada Ahora me abandonas por ser yo muy pobre Noches muy felices los dos hemos vivido Entre besos y caricias me entregaste tu cariño Y esos recuerdos Para los corazones sufridos Y ahora bailando, bailando Al estilo de Homero Mendoza Y Verónica Soto ¡Ay! ¡Ay! Mamá rico, día rico, ñaña rico ¡No hay tan rico! Cuyas cafis, manacuyaco ¡No hay los cafis, no no vuelo! Mamá rico, día rico, pane rico ¡No hay tan rico! Cuyas cafis, manacuyaco ¡No hay los cafis, no no vuelo! La zapateadita, la zapateadita Así, así Ese pasito Homero Mendoza Con elegancia, con elegancia Vamos Verónica Soto Así, así Oiga, pero qué buena dupla Y siguen triunfando Y siguen alegrando Siguen conquistando el Perú